A ver, escuchen, el patito feo. Todos esperaban en la granja el gran acontecimiento. El nacimiento de los pollitos de mamá pata. Llevaba días empollándolos y podían llegar en cualquier momento. El día más caluroso del verano, mamá pata escuchó de repente cuac, cuac, y vio levantarse como uno por uno empezaron a romper el cascarón. Y nació un patito totalmente diferente al resto. Era grande y feo y no se parecía en nada a sus hermanos. El resto de los animales comenzaron a reírse de él. ¡Feo, feo, qué feo! Le cantaban. Su mamá lo defendía, pero pasado el tiempo ya no supo qué decir. Los patos le daban picotazos, los pavos le perseguían y las gallinas se burlaban de él. Al final, su propia mamá terminó convencida de que era un pato feo y lo echó del corral. El patito se sintió muy triste, muy triste, y escapó corriendo ante el rechazo de todos. Terminó en una ciénaga, donde conoció a dos gansos silvestres que a pesar de su fealdad quisieron ser sus amigos. Pero un día apareció un cazador y acabó repentinamente con esa relación. El patito estuvo casi por correr la misma suerte, pero se fue corriendo y unos perritos lo encontraron. Sí. Y no lo mordieron y él decía, soy tan feo que ni un perro me quiere morder. Siguió su viaje. Acabó en la casa de una mujer anciana que vivía con su gatito y una gallina. Pero como él no podía poner huevos, la anciana también lo echó de su casa. Un atardecer de otoño contempló una bandada de pájaros grandes que lo dejaron con la boca abierta. Él no lo sabía, pero no eran pájaros, eran cisnes. Qué grandes, qué bonitos, qué blancos, sus plumas parecen nieve. Deseó con toda su fuerza ser un cisne, pero se miró en la laguna y seguía siendo un patito feo. Pasó el otoño, llegó el invierno, el patito soportó muchas calamidades. Un día se metió en un estanque y se quedó helado. Por ahí pasó un campesino, lo salvó. Estando con el campesino se puso a jugar con unos niños. Sí. Pero cuando los niños querían jugar y creía que le querían hacer daño, así que terminó escapándose de ahí. Después de un invierno duro, el patito logró hacer de vivir. Una tarde, que el sol empezaba a calentar, decidió acudir al parque para contemplar las flores que comenzaban a llenarlo todo. Ahí vio en un estanque dos de aquellos grandes pájaros blancos y majestuosos que había visto hace tiempo. Volvió a quedarse hechizado mirándolos, pero esta vez tuvo el valor de hacer casé a ellos. Volvió hasta donde estaban, algo llamó su atención, miró su reflejo. ¿Dónde había quedado ese pato grande y feo? ¿Dónde? En su lugar, había un cisne. Entonces supo que él nunca había sido un patito feo. Él era un cisne. Su corazón saltaba de alegría. Comprendió que siempre había nacido cisne y ahora se lucía en todo su esplendor. Unite a nosotros, le dijeron sus amigos. A partir de ahora te vamos a cuidar y vas a ser uno más de nuestro clan. Y fue feliz, 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 muy feliz. Ese patito que era cisne se metió en la laguna y compartió el paseo con aquellos que lo querían de verdad. Y colorín colorado este cuento para el Club del Moro. ¡Se ha terminado! ¡Muy bien! ¡Cede, cede! ¡Me encantó! ¡Bravo! Lo que es el patito feo, porque es cierto que uno en la vida a veces es un patito feo, a veces es un cisne. Y sí, por momentos, yo un minuto y un minuto más o menos. ¿En qué momento estás? ¿Cisne o un patito feo, Reggie? No, yo hoy me siento cisne. Un aplauso para... ¡No! ¡Cisne! ¡Despliego mis alas! ¿Vos bebé? Creo lindo. Cisne, sí. ¡Bien, bebé! Es un cisne. ¿Otro cisne vos, Cotita? Ahora sos un cisne. ¡No! Ahora soy ese patito que mira a los cisnes y dice, yo puedo ser así. Y voy camino a eso. Muy bien. La transición. ¿Y qué es una gallina? ¿Qué es? Estoy en permanente construcción, amor. ¡Claro! Como las veredas de Buenos Aires. Siempre en obra. Yo soy como Cotita. También así en construcción. En construcción. Pero ya veo un poco los cisnes. Ya los estoy viendo. Ya está viendo. Antes ni lo veía. ¿Vos, Nacho? El cisne negro. No, no sé. ¿Paso es una mujer? No, no, es un chiste. Sí. Dijo eso. El patito. El patito encaminándose también al cisne. Llegando así. Bueno, está bien. Estamos en esa evolución. Con dudas. Yo creo que parece que uno es un poco y un poco, ¿no? Que no sé si en la vida todo el tiempo puede ser cisne, toda la vida puede ser patito feo. No, pero yo dije ahora. Creo que hay momentos. ¿Cómo te has hecho un cisne ahora? Sí, pero por momentos me siento un pato feo. No es por la cuestión estética ser un patito feo, sino el sentir ese que... No, esto no es por acá. Esto no es así. O me forman en aquello. O se siente alguien... O el mundo contra mí. Sí, o incomprendido. Hay mucha gente que siente que no lo entienden. Bueno. ¿Cómo vas, Nachito? Chira, ¿no? Sí, sí. ¿Viste lo que te quiere hacer sentir mal? Se pone nervioso. ¿Estás bien? No, no. No, no está bien. No te veo bien. No te veo bien.